A continuación, Matemática, Sexto Primaria. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Darwin Moreno y en esta oportunidad desarrollaré el tema Representación de Información por Medio de Porcentajes del área de Matemática para Sexto Grado de Primaria. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, habilidad numérica, pensamiento lógico y cálculo mental. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y con jabón. El día de hoy nos acompaña Mauricio en Lengua de Señas. Hola, Mauricio. Bien, y con esto vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Realizaremos una actividad de cálculo mental y luego algunos ejemplos con un problema para ver de qué se trata esto de los porcentajes y cómo puedo utilizarlo. Seguramente tú ya lo has trabajado anteriormente y algo importante que vamos a hacer en este momento es recordar algunas cosas básicas para poder dar inicio. Y entonces lo primero que realizaremos será el cálculo mental. Para esto necesito que tengas una hoja o tu cuaderno, ¿verdad? Y vas a colocar cálculo mental de título. Y lo que vamos a realizar el día de hoy van a ser cinco y por lo tanto vas a enumerar de uno a cinco. Lo que realizaremos en el cálculo mental será unas representaciones que tú tienes que decir y escribir, mejor dicho, en tu cuaderno o en la hoja en casa qué porcentaje representa el modelo que yo voy a realizar con un material que pronto lo voy a mostrar. Pero para esto, antes de comenzar, vamos a recordar algo básico de esto de los porcentajes. Acá podemos observar que tengo un entero. Este cuadrado simboliza al entero. ¿Cuántos cuadrados pequeños crees que están formados en este gran cuadrado? Dilo en voz alta en casa. Y así es. En este gran cuadrado hay cien cuadrados pequeños. Esta unidad o este entero está representando cien cuadrados. Y a esto nos referimos cuando hablamos de porcentaje. Este es el cien por ciento. ¿Qué pasa si yo coloreo un cuadro? Estoy representando uno de cien. Una parte de cien. Eso lo vimos en las clases anteriores. Y sería que la parte sombreada o la parte pintada de este entero representaría el uno por ciento. Si yo pinto dos, representa el dos por ciento. Esto se vuelve fácil porque el entero está dividido en cien partes iguales. Y si yo pinto un poco más, cuenta en casa cuántos cuadraditos pinté. Y en voz alta, muy bien, pinté diez. ¿Diez de cuánto? Diez de cien. Entonces esto significa que acá representé un diez por ciento. Las partes que coloreé representan el diez por ciento. ¿Verdad? Muy bien. Pero también podemos tener otra representación. Acá tengo el entero, pero no lo tengo dividido en cien partes. Lo tengo dividido en cuántas. Cuenta y dilo en voz alta. Así es, lo tengo dividido en diez partes. Y cada parte, ¿cuánto crees tú que representa? Cada parte representa diez por ciento. Y lo podemos comparar con el entero que lo tengo dividido en cien partes. Diez partes de esto simbolizan diez por ciento. Una parte de diez simbolizan diez por ciento. ¿Qué pasa si yo coloreo dos partes de diez y yo te pregunto qué porcentaje está representado en este entero? Entonces yo tengo que hay diez pintados. Hay otros diez, serían veinte. Veinte por ciento. Que también tenemos que son dos de diez. Pero si nos damos cuenta es un equivalente a lo que hicimos acá. Únicamente que lo dividimos en cien partes y lo dividimos en diez partes. A eso nos referimos cuando hablamos de porcentaje. Ahora lo que vamos a realizar es que, vas a estar muy atento en casa, yo voy a representar algún modelo con un material y lo que tú tienes que escribir es qué porcentaje es el que está representado. En este caso, yo representé el diez por ciento. El símbolo que tenemos acá significa por ciento. Es el símbolo de porcentaje. Y en este segundo ejemplo, habíamos dicho que es el veinte por ciento. Bien. Y eso es lo que tú tienes que hacer en tu cuaderno, en el espacio de cálculo mental. ¿Estás listo? Muy bien. Vamos a comenzar. Entonces, vamos a utilizar este material y te explico rápidamente. Estas que están acá representan el entero. Un cuadrado de estos es un entero. Entonces, encima de este entero voy a colocar cuántas partes estoy representando de este entero y lo que tú tienes que hacer es contar y escribir qué porcentaje estamos representando. Entonces, nos vamos con la número uno y tenemos... Tenemos esto. Que podemos decir que es cuatro de diez. Cuatro de diez. ¿Cuántas unidades o cuadrados pequeños hay en total? Ese sería el porcentaje. Cuéntalo y escríbelo en el número uno. Vamos con el número dos. Entonces, este sigue siendo el entero. Coloco dos acá y coloco tres cuadraditos. Cuenta y escribe qué porcentaje estamos representando. Muy bien. Vamos con la número tres. Cuenta y escribe qué porcentaje está representado en este modelo sobre el 100%. En este caso, si te das cuenta, no es tan complicado porque la unidad está a partir de 100 partes iguales. Y entonces estoy representando partes de ese 100 y para ver cuál es el porcentaje, lo único que hago es contar. Bien. Vamos con la número cuatro. Muy bien. Esta sería la número cuatro. Cuenta y escribe cuál es el porcentaje de esta representación. Entonces, voy dejando por acá por si todavía te falta alguno, describir alguno. Y vamos con la última. Tengo el entero y de este entero tomaré estas partes. Cuenta y escribe cuál es el porcentaje, qué es lo que representan estos modelos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora voy a escribir acá en la pizarra cuáles son estos porcentajes y tú tienes que ir chequeándote en casa y ver si coincidieron las respuestas. Muy bien. Entonces, el primer modelo representaba el 40%. Verifícalo. Muy bien. El modelo número dos representaba un 23%. Verifícalo. El número tres, un 12%. Excelente. El número cuatro, de una voz alta en casa, un 50%. Y la número cinco representaba un 45%. Perfecto. Entonces, lo que hicimos fue representar con los modelos una cantidad de porcentaje. Ahora vamos a ir a una situación y para esto regresaremos a utilizar el material. Muy bien. Y entonces, escucha con atención cuál es esta situación del día de hoy. En una escuela hicieron una encuesta a 100 personas sobre el sabor de helado favorito. Y 58 personas, 58 niños, dijeron que les gustaba el helado de chocolate. La pregunta sería, ¿qué porcentaje de los niños encuestados les gusta el helado de chocolate? Vuelvo y repito. En una escuela hicieron una encuesta a 100 niños. ¿Verdad? En este caso, fue solo 100 personas. Entonces, no va a ser tan complicado. Y en esa encuesta, los resultados que salieron fue que a 58 de esas 100 personas les gusta el helado de chocolate. Y la pregunta es, ¿a cuántas personas, perdón, qué porcentaje de personas les gusta el helado de chocolate? Diciendo que 100 personas, acá estoy representando a las 100 personas. Hay 100 cuadrados, 100 cuadraditos. Y de esas 100 personas, ¿cuántas dijeron que les gustaba el helado de chocolate? 58. Entonces, empiezo. 10, 20, 30, 40, 50, 51, 52, 53, 54. 55, 56, 57 y 58. El porcentaje es esa comparación sobre el 100%. En este caso, hay 100 personas. Y entonces, ¿cuál sería el porcentaje de alumnos y de alumnas que dijeron que les gustaba el helado de chocolate? Así es, el 58%. ¿Verdad? Algo importante y algo para recordar es que toda la información que yo puedo representar en porcentajes se obtiene por medio de, un ejemplo, son las encuestas. Una encuesta que yo pueda hacer me va a generar datos, me va a generar información que la puedo representar en porcentajes. Entonces, ya tenemos este primer ejemplo y lo que llegamos a la conclusión es que el 58% de niños y niñas dijeron que les gustaba el helado de chocolate. Esto, como repito, está comparado con el 100% porque si en niños y niñas dijeron, encuestaron, mejor dicho. Entonces, se vuelve sencillo. Y nos vamos al último ejemplo, pero esto es cuando esa comparación no es sobre el 100%. Y nos vamos con esto. Voy a ir pegándolo y tú vas leyendo y vas pensando cómo podríamos resolverlo. Voy a pegar esto por acá para que se logre verlo. Muy bien. Muy bien. Y entonces lee el problema en voz alta en casa y empezaré a leerlo yo también acá. En un salón de clases hay 25 alumnos. 20 de ellos asistieron a una actividad por la tarde. ¿Qué porcentaje de alumnos asistió a la actividad? Vuelve a leer en voz alta mientras yo borro la pizarra y determinamos cómo podemos resolverlo. Muy bien. Volvemos a leerlo. En un salón de clases hay 25 alumnos. 20 de ellos asistieron a una actividad. Por la tarde, ¿qué porcentaje de alumnos asistió a esta actividad? Muy bien. Esto se parece a uno de los temas que trabajamos anteriormente. ¿Te recuerdas? Exactamente. Se parece a la regla de tres simple. Es algo parecido al tipo de problemas que utilizamos. Y la regla de tres simple veíamos que estaba compuesta por una proporción. ¿Te recuerdas que es una proporción? Así es. Esa igualdad que existe entre dos razones. Y una razón, habíamos dicho, que es una comparación entre dos cantidades. Entonces, tengo las siguientes cantidades. En un salón de clases hay 25 alumnos. Yo sé que hay 25 alumnos. En el caso de la encuesta del helado de chocolate, eran 100 personas. Entonces, era fácil saber que 100 personas eran el 100%. Pero aquí no son 100, son 25 alumnos. ¿Eso qué representa? Así es. Esto representa el 100% de 25 alumnos. Y 20 de ellos asistieron a esta actividad. 20 alumnos. Y lo que me están preguntando es cuál es el porcentaje de alumnos que asistieron a esta actividad. Bien. Entonces, cuando tenemos esto, llegamos a este planteamiento, ya podemos resolver. Recuerda que es la comparación 25 alumnos sobre 20 alumnos y 100% sobre el porcentaje que yo quiero averiguar. En este caso, yo quiero averiguar el cuarto término que no conozco. Y entonces, recuerda que lo planteamos en la clase anterior, que en este caso sería multiplicar los dos medios de la proporción y dividirlo por uno de los extremos. 20 por 100 dividido 25. Muy bien. Ahora, en casa, realiza la primera operación que sería 20 por 100. ¿Cuánto te da? Esta es muy fácil, ¿verdad? 20 por 100. 2.000. Muy bien. Dividido 25. Este también está muy fácil, ¿verdad? Entonces, este es igual a 80. Entonces, yo puedo decir que esos 20 alumnos equivalen al 80%. ¿Verdad? ¿Qué es lo que me están preguntando? ¿Qué porcentaje de alumnos asistió a la actividad? A la actividad asistió un 80% de los alumnos. ¿Qué quiere decir? Que ese 80%, si me preguntan, ¿pero cuántos alumnos? 20 alumnos. ¿Verdad? Y el 100% de los alumnos son 25, porque 25 es el total que hay en el salón de clase. Muy bien. Entonces, con estos ejercicios de hoy, seguimos trabajando todo el tema de porcentajes, información en un contexto sobre los porcentajes, y seguiremos practicando con esto. Es importante que tú en casa no dejes de repasar, practica algunos ejercicios, y esto te va a ir ayudando a tener mayor práctica, identificar y plantear para resolver. Con esto, llegamos al fin de la clase. Hay algo importante, ten presente, guardar tus trabajos y anotaciones en el portafolio Aprendo en Casa, esto es importante. Comparte con un adulto también el tema del día de hoy, y qué fue lo que aprendiste, y qué cosas puedes también poner en práctica al momento de resolver un problema de porcentajes. Vamos a recordar fechas importantes de este mes, 17 de junio, que se celebra el Día del Padre. Te recordamos, lávate las manos constantemente con agua y con jabón. Si tienes gel, también lo puedes hacer. Importante, quédate en casa, y nos vemos pronto en la próxima clase. Que estén bien.